Música 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 ¡Vamos allá! 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 ¡Vamos! Ahora sí, vamos a la izquierda Cantando risas, cantando de vida Y que se despertan Ahora sí, vamos a la izquierda Dejemos de comunicar Y mientras estas altas se pueden apoyar Ahora sí, vamos a la izquierda Cantando risas Cantando risas Cantando risas Cantando risas Gracias por ver el video.